¡Suscríbete y activa notificaciones! A la Madre de Jesús, bajo la vocación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, quien realizó seis apariciones a tres pequeños pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta. A ellos confió y encomendó difundir una espiritualidad, cuyos pilares básicos son la participación en la Santa Eucaristía y adoración a la Santísima Trinidad ante el Santísimo Sacramento. El Sacramento de la Reconciliación, conversión, confesión y penitencia reparadora. La oración, particularmente el Santo Rosario y la consagración a su Inmaculado Corazón, por la cual se nos promete la paz en el mundo entero y la salvación eterna. Recibirá esta Santa Eucaristía, denuncia apostólico en Chile, Monseñor Alberto Ortega Martí, y concelebrará el Secretario de la Nunciatura Apostólica, Monseñor Lucepe Silvestre. En nuestro pacto, el Padre Rafael, hermanos en manos, con alegría los invito a ponerse de pie y vamos a recibir a los hermanas. Y cantamos. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. ¡Gracias! Una alegría compartir con ustedes la Eucaristía en este día de fiesta para esta parroquia que tiene como patrona Nuestra Señora de Fátima, este lugar de gracia, de bendición. Acudimos para dar gracias a Dios por las maravillas que ha orado en María, para ponernos bajo su protección, para presentar también tantas intenciones que llevamos en nuestro corazón. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía como siempre, reconociendo con humildad que somos pecadores, poniendo en nuestro corazón toda nuestra vida las manos de la Misericordia de Dios. Amén. 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 En un rostro de mi pecado. Entonamos el canto de alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios,can la tierra, a la soledad, 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 a la soledad. ¡Gracias! 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 Señor Dios, que nos diste a la madre de tu hijo como madre nuestra, concédenos que perseverando en la penitencia y en la oración por la salvación del mundo, colaboremos siempre y eficazmente en la ascensión del reino de Cristo. Que vive Elena contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Isaías nos dice que el Señor traerá la salvación y germinará la justicia y la alabanza. Escuchemos esta lectura con atención. La descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones. y sus más bajos en medio de los pueblos, todos los que vean reconocerán que somos de las tiempes bendecidas por el Señor. Yo, desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras y me envolvió con el manto de la justicia. Como un esposo que se ajusta a la edad de 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 la edad. El salmo 44 habla a la nación de Israel en tiempos de derrota. Recontamos cantando la antígena junto al corno. Hija mía, escucha y presta atención. Olvida tu pueblo y tu casa paterna. El Rey se prendará de tu hermosura. Él es tu Señor. Inclínate ante Él. Venga mía, escucha y presta atención. Embedecida con corales enganzados de oro y vestida de brocado, es llevada hasta el Rey. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían. Venga mía, escucha y presta atención. Con gozo y alegría entran al Palacio Real. Tus hijos ocuparán el lugar de tus padres y los pondrás como príncipes por toda la tierra. Venga mía, escucha y presta atención. 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 Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te levantaron. Jesús le respondió, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Palabra del Señor Palabra del Señor El Señor está contigo Alegrate María Llena de gracia Llena de Dios Alegrate Porque el Señor está contigo Pueden sentarse Como les decía es una alegría poder compartir con ustedes la Eucaristía que es siempre pasión de gracias Damos gracias por poder celebrar aquí en esta parroquia dedicada a Nuestra Señora de Fátima a celebrar esta fiesta preciosa de la Virgen Es una ocasión de dar gracias a Dios por tantos dones y bendiciones que nos ha dado en María y a través de María Tantos dones que ha dado también a esta parroquia que es un lugar de gracia un lugar de bendición fue una ocasión para ponernos una vez más todos bajo la protección de la Virgen María con el deseo de cumplir la voluntad de Dios con el deseo de aprender siempre algo nuevo de María, de Nuestra Madre que en María aprendemos muchas cosas y aprendemos sobre todo aprendemos a cumplir la voluntad de Dios eso es lo que hizo María desde el principio desde el momento en que recibió el anuncio del ángel alégrate llena de gracia Señor está contigo vas a ser la madre del Salvador una chiquilla ahí en un rencón perdido de Palestina recibe este anuncio y aunque no podía entender todo se fía totalmente de Dios y ¿cuál es la respuesta de Dios? aquí está la servidora del Señor hágase a mí según tu palabra se desea de cumplir lo que Dios quería que se ponga a mí según tu palabra aquí está la servidora del Señor y es esa actitud de cumplir la voluntad de Dios es lo que nos hace felices lo que llena nuestro corazón de alegría a los pequeños y a los grandes, a todos lo que llena el corazón de alegría es cumplir la voluntad de Dios eso es lo más grande escuchar su palabra y ponerla en práctica lo hemos visto en el Evangelio una señora que sale entre la multitud con toda su ilusión feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron y loco de que con nosotros es una manera de agradar a Jesús recordando a su madre ¿y cuál es la respuesta de Jesús? felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica y de hecho María es feliz sobre todo porque escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica porque cumplió siempre siempre la voluntad de Dios María es dichosa también claramente por ser la madre de Dios la madre de Jesús pero sobre todo por ser obediente por cumplir la voluntad de Dios por esa disponibilidad desde el principio y cuando recibe esta buena noticia dice que sí concibe a Jesús enseguida se pone en camino y se va a ayudar a su prima la Santa Isabel que estaba ya embarazada de seis meses y que es lo que le dice su prima a María dichosa tú que has creído dichosa tú que has creído esa es la fuente de la alegría de la verdadera dicha es la fe es la obediencia a la voluntad de Dios es reconocer la presencia del Señor y ser dóciles a esta presencia del Señor es dejar que el Señor transforme nuestra vida que se haga en nosotros según su palabra y eso es lo que hace que María tenga una vida tan fecunda tan bonita y sea hasta ahora nuestro punto de referencia esa actitud de haga sentir según tu palabra cumplir la voluntad de Dios dejar que Dios haga esa obra preciosa en ella y es lo que dijo María se dejó hacer totalmente por el Señor y experimentó la alegría de ser hecha por el Señor de dejarse hacer por el Señor en ella se cumplen las palabras del profeta Isaías desbordo de alegría en el Señor mi alma se regocija en mi Dios porque él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia María que canta las obras de Dios el magnífico proclama mi alma la grandeza del Señor que ha mirado mi pequeñez y ha hecho obras grandes por mí y es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros quiere hacer obras grandes obras grandes por nuestra vida para que seamos felices para que tengamos la vida verdadera eso es lo que quiere el Señor de nosotros y para eso lo que tenemos que hacer es cumplir la voluntad de Dios abrir nuestro corazón a la obra del Señor estar disponibles como fue disponible María hoy queremos aprender de María esta buena disposición a escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica queremos escuchar y acoger en nuestro corazón la invitación que nos hace María de las pocas palabras que conservamos de ella en el Evangelio es haga lo que Él les diga hacer lo que Jesús nos dice esa es la indicación preciosa que hoy queremos pues conservar en nuestro corazón hacer lo que Jesús quiere lo que Jesús nos dice esas son las palabras que nos dice María y luego Dios como es tan grande con nosotros y tiene tanta ternura y tanta misericordia de nosotros ha querido que también a través de la historia María nos siguiera hablando nos siguiera hablando nos siguiera dando un mensaje precioso y de hecho a través de la historia tenemos aquí y allá diversas apariciones de María donde ella nos deja también una palabra importante para nosotros y entre esas apariciones está muy querida para nosotros la aparición de la Virgen de Fátima con ese mensaje precioso que además lo suele dar a los pequeños lo suele dar a los niños para que se sepa que ese mensaje viene de Dios que no es una invención se revela a los niños a Lucía a Cinta a Francisco cuál es el mensaje que nos deja la Virgen de Fátima cuál es el mensaje yo lo resumiría que es un mensaje de misericordia en momentos difíciles que eran momentos muy difíciles de muchas guerras y muchas que la misericordia de Dios tiene la última palabra sobre el drama de la historia que más allá de tantos problemas tantas dificultades está Dios que es misericordioso y que nos quiere que por eso vive que recemos por los pecadores y por nuestra conversión que nos convirtamos que recemos como nos recordaba la oración que recemos por la salvación del mundo que mensaje precioso que queremos acoger hoy estamos también viviendo momentos difíciles no solamente por las guerras que nos preocupan nos preocupa la situación de Ucrania nos preocupa la situación de Gaza nos preocupan tantos países que atravesan la guerra nos preocupa la violencia que vivimos tan cerca de nosotros tanta violencia tantos problemas y vemos que en el origen de tantos problemas hay un mal y un mal muy grande pero no tiene la última palabra la última palabra la tiene siempre la misericordia de Dios y por eso la Virgen nos invita a convertirnos a acoger el amor de Dios a que nos transforme en nuestro corazón quita todo lo que hay de violencia y lo haga un corazón como el martirón de María un corazón abierto a la obra de Dios que quiere cumplir la voluntad de Dios que quiere ser artífice de paz y de esperanza y de bendición para los demás y queremos rezar con la salvación del mundo y queremos rezar también por la conversión nuestra y por la conversión también de aquellos que más lo necesitan y queremos hacerlo con un corazón agradecido al Señor seguimos escuchando este mensaje de la Virgen y lo queremos hacer nuestro lo queremos hacer nuestro damos muchas gracias a Dios por las maravillas que ha orado María por ese mensaje tan bonito que nos deja y lo queremos acoger en el corazón queremos decir como María haga servir según tu palabra queremos escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra sabiendo que esa es nuestra gran contribución también para la sociedad para Chile y para nuestro país que es lo más grande que podemos hacer pues cada uno con nuestra vocación allí donde estamos escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra es decir pues poner el amor de Dios manifestar el amor de Dios la cercanía la ternura de Dios anunciar la buena noticia de Jesucristo que es aquel que viene al corazón del hombre decir a la gente que Dios le sabe que nosotros también por eso les amamos que necesaria es esta buena noticia que nosotros de la mano de María lo queremos hacer damos gracias a Dios en este día de fiesta nos ponemos una vez más bajo la protección de María y queremos aprender de ella a cumplir la voluntad de Dios para que Cristo sea conocido y amado para que como decíamos en la oración para que se extienda cada vez más entre nosotros y el reino de Cristo que así sea Señor te pedimos por nuestros pastores para que imitando a la Santísima Virgen María anuncien la buena nueva con convicción y coherencia de la fe con María roguemos al Señor por todos los padres y madres de toda la tierra para que a la luz de la Virgen María madre aprendan a poner toda su confianza en Dios con María roguemos al Señor Señor te pedimos por la paz del mundo especialmente por todos los países que se encuentran en guerras y conflictos internos presentamos la paloma de la paz los niños de la catequesis hacen esta presentación que se encuentran de la iglesia Señor, te digo por todas las intenciones de tus hijos que han depositado aquí a nuestros pies, a los pies de la Santísima Virgen María, con María roguemos al Señor. Por todos nosotros los aquí presentes, por nuestras familias, para que invocando a Santa María sin credito, esperanza nuestra, recibamos el don de perseverar hasta el final. Con María roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, las oraciones que te presentamos con confianza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos los dores de Pahirina. Fuente de esperanza. También como ofrenda, presentamos un arreglo de flores para Vuestra Santísima Amada de la Virgen María. También hacemos presentación del Santo Rosario. Presentamos también como ofrenda los alimentos que ayudarán a los más necesitados. Hacemos nuestras ofrendas personales, lo hacemos con alegría y cantando. SINCE, PEGUROS Así... Ahora, buscamos tenemos el arreglo de las cosas, por nuestras familias. Hacemos nuestras o las sellas crowded枕 actuales, ciudadanos, 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 ciudadanos. Hacer ganas un arreglo de la historia contra el pacífico y conocido,weg應 pasar el próximoeres. ¡Gracias! 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 mismo bordo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor, Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan querida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreve en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, que es tu vida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con el Alberto, con el Cide, con el Cristo Fernando, y todos los pastores que cuida de tu pueblo, con el Señor, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se incluyeron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Por Cristo, Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios y Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y en los de alegría y de la actitud, por ser hijos de Dios, con el deseo de cumplir su voluntad, empezamos la oración que Cristo nos enseñó. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo, que te diste a tus apóstoles la paz de Pedro, y paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, con la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que eres reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tus hijos. Compartamos fraternalmente el saludo nuevo. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. ¡Gracias! 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 Tú a ti apareciste oírte en la red de Dios, a presumir te pastores y abrajante la confesión. Ave María, ave María, ave María, ave María. Ave María, ave María. Ave María, ave María, ave María. En familia dolorosa, os traje el pueblo de acá, pidiendo para salvarnos tu corazón de llenar. Ave María, ave María. Ave María, ave María, ave María. 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 Padre María, Padre María. 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 Los niños de la catequesis van a rezar a la Virgen, la pequeña consagración para consagrarse a María en nuestra parroquia con Nuestra Señora de Fátima. El Señor Jesucristo va a bendecir los rosarios que van a recibir ustedes después de esa oración. Nos unimos a los niños también, cada uno de nosotros en nuestro corazón renovamos también nuestro corazón a María. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Bendice, Señor, estos rosarios. Bendice también a sus niños que van a rezar con ellos para que experimenten siempre la protección de María, nuestra Madre, y estén siempre todos muy cerca de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice. 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 Gracias. 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 Gracias.